Enseguido ya mi sueldo me pago en abajo a la peste Al que hierjo tengo yo tan pulida y tan decente Yo por dentro me veía y me he hecho entusiasmado Y acá nunca si me dieras cuando bailo a recordar Pero paro con la cera y seguí de la corrección Me cerro con mi novia, seguí bailando decente Y acá completar el tiempo, le hacen todo un manchito Bailando siempre conmigo, canto este bolsito Volvemos a nuestro, el más refinao Vamos a bailar el sentón, no quiero zapado De grande medida, se vaya pegado Mi sueldo me pida, me tiene enchecado Enseguido ya mi sueldo me pago en abajo a la peste Al que hierjo tengo yo tan pulida y tan decente Yo por dentro me veía y me he hecho entusiasmado Y acá nunca si me dieras cuando bailo a recordar Pero paro con la cera y seguí de la corrección Me cerro con mi novia, seguí bailando decente Y acá completar el tiempo, le hacen todo un manchito Bailando siempre conmigo, canto este bolsito Bailando siempre conmigo, canto este bolsito Bailando siempre conmigo, canto este bolsito Y acá completar el tiempo, no quiero zapado De grande medida, se vaya pegado Mi sueldo me pida, me tiene enchecado Bailando siempre conmigo, canto este bolsito Eso, vaya más Estoy saliendo en la tele Eso, filtraciones diferentes Tiene la música, tiene la música Y todo el mundo con las manos arriba Y 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 las manos arriba Que van a levanten los que nos echamos de su abate Y les mueren sobando Arriba, 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 arriba ¿Dónde están los novios? A ver, compadre Una pareja de esposados Creo que ya se fueron todos ¿No? ¿Dónde están los novios? Los novios Los novios Los novios Los novios Los novios Queremos escuchar Cómo se están en el ambiente Y que suena fuerte El grito de las mujeres No, papáre Todavía no se están en el ambiente A ver Vamos a ver Las mujeres todavía no están en el ambiente Pero que están los hombres El chiflido de los caballeros ¡Woo! 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 Hay que cerrar el ojo de abajo Hay que cerrar el ojo de abajo A ver Yo sé con un grito Con el que sí van a hacer escándalo A las chicas ¿Dice? Dice El grito de las mujeres vírgenes ¡Woo! A aquellas mujeres vírgenes Les quiero decir Que ya existe una que rinda Para esa enfermedad ¿Eh? Que se cura ¡Woo! 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 Ahora vamos a estar Reynel Castro Y vamos a amar a la gente de abajo Hay que bailarle como en el 2008 Reynel Castro que rica tu sukiro, que rica tu sukiro, y se abraza tu sukiro y el aplauso fuerte para todos los novios de esta noche, nos trajeron el matrimonio por supuesto, muy bonito y para saludar a la amiga Brenda Peñalosa Música Música ¡Gracias! 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 Flores de habitación y terminando la carrera y que no tenga su vida hasta la chica y que no tiene su vida y que no tiene su vida y que no tiene su vida Amén. Amén.